hola amigos ante todo disculpad la calidad de mi voz estoy enferma pero tenía muchísimas ganas de subir este vídeo os traigo un tutorial chulísimo para navidad os traigo otra de las manualidades que he hecho para decorar mi casa en navidad en este caso una caja de luz navideña yo voy a hacer desde cero la caja y para ello voy a reciclar unas tablillas de una caja de fruta también podéis utilizar por ejemplo una caja de zapatos pero yo no tenía ninguna que me gustara otra opción sería un marco de fotos con fondo os paso a explicar las medidas de mi caja yo voy a utilizar dos tablillas que miden 19 centímetros por 5 centímetros y otras dos tablillas que miden 19 y medio por 5 centímetros os explico cómo he hecho la base he colocado todas las tablillas juntas y las he sujetado con cinta de enmascarar o cinta de carrocero luego esta estructura la he puesto encima de un cartón he marcado con un lápiz la forma y luego la he recortado y así no he tenido que calcular nada simplemente tenemos la base a partir de esta estructura yo he escogido un papel precioso para forrar la base que visteis en el hall de la tienda belenacraft.com hace envíos internacionales y tenéis un 10% de descuento con el código galletas afortunadas como estamos trabajando con cartón y se nos puede reblandecer al pintar primero vamos a darle una capa de imprimación con gesso que para tapar los poros así que una vez pintemos el cartón no va a absorber la pintura por el otro lado vamos a forrar para ello voy a utilizar este pegamento que es para decoupage pero que también sirve para pegar papel de scrap como el que vamos a pegar ahora vamos a aplicar con el pincel una capa uniforme vamos a tener cuidado de aplicar muy bien por los bordes para que no se nos despegue he recortado el papel dejando un margen de seguridad por todos los lados así al colocarlo nos aseguramos de que queda una parte para que luego la podamos recortar apretamos bien y una vez seco giramos el cartón y con un cúter recortamos vamos a hacer lo mismo con las tablitas por un lado vamos a darle una capa de gesso y por el otro lo vamos a forrar solo vamos a forrar tres de las cuatro tablillas la otra la vamos a dejar de color blanco para forrar hacemos lo mismo aplicamos la capa de cola colocamos el papel y apretamos bien sobre todo asegurándonos que quede bien pegado el borde sino a la hora de recortar se nos podría levantar el papel ahora que ya tenemos las partes forradas las vamos a unir con silicona caliente vamos a hacer lo mismo Para convertir esta caja en una caja de luz necesitamos hacer orificios para que las pequeñas luces se metan por dentro. Esta idea me vino a la cabeza porque este papel tiene como unos puntitos blancos que parecen las estrellas en el cielo, así que no hace falta seguir ningún patrón especial, simplemente ir haciendo orificios. Eso sí, el tamaño del orificio va a depender del tamaño de vuestras luces. Mis luces son muy pequeñitas y caben perfectamente en estos agujeros pequeños. Después de preparar la caja nos toca hacer las siluetas. Para ello voy a reciclar estas famosas bandejas blancas de supermercado. Voy a recortar el borde porque necesito una superficie plana. Yo he creado unos dibujos, así en lápiz, en un papel, que me van a servir como plantilla. Os los voy a dejar en la página de Facebook de Galletas Afortunadas, pero vosotros podéis utilizar cualquier otro dibujo que podéis encontrar por Google o que hayáis hecho vosotros mismos. Incluso podéis utilizar siluetas que tengáis por casa o figuras. Para copiar el dibujo lo que estoy utilizando es un papel de horno que es transparente y me deja ver el dibujo que tengo debajo. Lo voy a utilizar a modo de papel de calco. Giro el papel y el grafito del lápiz lo pongo en contacto con la superficie. Luego con otro lápiz voy marcando por encima. Así el grafito se va a quedar marcado con la forma del árbol en la bandeja. Luego con un cúter o un exacto de precisión recortamos. Estas bandejas son súper fáciles de recortar. Yo he recortado tres árboles medianos y dos pequeños. El grande no me cabe en una bandeja. También he diseñado una casa muy sencilla que esta vez la vamos a recortar por partes. Vamos a hacer por separado el techo y la puerta y también unas ventanas. Así vamos a conseguir que la casa tenga más dimensión. Las piezas las voy a pegar con pegamento para madera. Este material de las bandejas resbala y es difícil pintar con pintura acrílica. Así que vamos a pintarlas con gesso que tiene mucha más adherencia. También voy a pintar con el gesso unas ramas de árbol que me encontré por la calle que vamos a utilizar para decorar la caja. En el caso de la caja de fruta, tenía muchos colores y letras y para que me quede un blanco más uniforme voy a darle una capa de pintura acrílica en color blanco. Para darle un toque mágico a la caja voy a utilizar un producto que se llama Glamour Dust y que es pintura de purpurina extra fina. La purpurina creo que se llama también brillantina en otros países. En inglés se dice glitter y las piezas se llenan de destellos súper bonitos. A ver si ahora se aprecia un poco en cámara porque es que la verdad vale la pena ponerlo. Con las ramas voy a crear una especie de marco rústico en la caja, aunque solo voy a colocar las ramas en tres de los lados. Para pegar las ramas voy a utilizar silicona caliente. Ahora es el turno de pegar las siluetas. También voy a utilizar silicona. Vamos a imitar la nieve con pasta de textura. Yo voy a utilizar una que se llama Snow Text. El efecto queda es muy chulo, queda muy realista. Lo que vamos a hacer es aplicar esta pasta con una espátula. Sobre todo vamos a intentar disimular en las zonas donde hemos colocado la silicona para pegar las siluetas. Una vez seca la pasta vamos a darle una capa de barniz con barniz en spray. Antes de poner las luces voy a decorar un poquito más la caja. Para ello voy a utilizar estos copos de madera que también he pintado de blanco. Tengo aquí unas decoraciones que he recortado para que sean un poco más pequeñas y las voy a acabar de decorar con estas piñas que recogí el año pasado y que he pintado un poquito de blanco. Todas estas piezas las voy a poner en la parte de arriba de la caja. Para las luces he comprado un mecanismo de luces que va con pilas porque así es mucho más práctico que no tener que enchufarlas. Como veis son unas mini bombillitas que van con estas pilas, le das al interruptor y se encienden todas. Estas luces las encontráis fácilmente en sitios que vendan decoración navideña. Ahora lo que voy a hacer es introducir las pequeñas bombillitas en los orificios que he hecho antes. He tenido mucha suerte porque se quedan super ajustadas y no he tenido que pegar el cable. Se queda super estable. Ahora vamos a comprobar qué tal queda con las luces. Así que luces dentro. ¿Qué os parece? A mí es que me ha encantado el efecto. Parece como una noche estrellada y es súper decorativo. Es muy bonito sin luces pero ya con luces le da un toque súper especial. Espero que te guste tanto como a mí. Como puedes comprobar no he podido esperarme a recuperarme un poco más para grabarlo. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao, chao!